¡Y muy bien! Sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal del Tío Do and Do Y porque muchos tenían dudas, vamos a explicar en qué consiste el coaching definitivo de la forma más rápida y efectiva posible No quiero perder el tiempo, así que ¡vamos allá! Por cierto, vuelven los videos, así que suscríbete, dale like y la campanita para no perderte ninguno Además, ya tengo cámara Veamos, ¿a quién le arruinaré la vida hoy? Bien, el primer paso para conseguir el coaching del Tío Do and Do es Comprarlo o canjearlo por los puntos de canal cuando hacemos directos Si no ves los suficientes streams míos, toca comprarlo Estaré dejando en la pantalla la conversión de este dinero que sale acá en dólares Pero Tío Do and Do es muy caro, no vale la pena Eso es lo que tú piensas, pero es porque no has escuchado de qué consiste el coaching Luego de comprar el coaching definitivo, te pediré tres cosas muy importantes Más específicamente, tres videos gameplays de tus rankings Y no me sirven repeticiones, tienen que ser gameplays como el que estás viendo atrás Ya que así puedo ver el control de cámaras, el control del TAB y absolutamente todos tus errores No solo macro estratégicos, también mecánicos Y por qué pido grabar tres partidas Básicamente, una sola va a ser la partida que veamos de el inicio hasta el fin Y las dos partidas que no sean tan relevantes para ti Van a ser de confirmación Ya que los seres humanos cometemos el mismo tipo de errores siempre Entonces, los errores de una partida se van a repetir en la segunda partida Y en la tercera partida, quieras que no Aunque no lo intentes hacer a propósito Es inevitable Y eso es lo que yo quiero que entiendas tú No quiero que busques nada en específico cuando grabas los videos Lo único que me interesa es que estés dando el 100% Me da igual que sea Evelyn, Jarvan, me da igual el campeón que sea Yo apunto a la estructura de juego, al macro, al control de cámaras, etc Eso va mucho más allá del campeón Cosas que la mayoría de la gente pasa por alto Evelyn no es una campeona muy complicada mecánicamente Por ello, siempre me enfoco mucho más en el macro La duración del coaching son alrededor de 2 horas a 2 horas y media Dependiendo de cuántos errores poseas De media, siempre suele durar 2 horas el coaching Te resuelvo el 100% de las dudas Ya que vas a estar tú junto a mí en llamada por Discord Se transmitirá por la plataforma de directos más famosa de la actualidad Para que quede guardado y puedas revisar siempre que quieras tu coaching Además, son públicos Esto quiere decir que si quieres ver una prueba del coaching Puedes ir directamente a mi canal de Twitch Cabe recalcar que en el coaching no solamente voy a decir tus errores Voy a mostrarte el camino para que puedas mejorarlos y no volver a cometerlos Ya sea con entrenamientos o cambiando la lógica Además, del coaching no te vas a ir con ninguna duda Ya que respondo el 100% de tus preguntas Además, lo más atractivo de todo Es que te das cuenta de errores que ni siquiera sabías que cometías El coaching, básicamente, es todo lo que explico en mis videos Resumido en 2 horas Si no, tendrías que tragarte más de 100 horas de contenido en mi canal Además, si me has estado pidiendo demasiado un campeón Y yo no lo traigo Me puedes forzar prácticamente a traerlo Gracias a este producto de aquí Video con el campeón o tema que quieras ¿Quieres que traiga un campeón? Pues lo traigo ¿Quieres que hable sobre algún tema? Pues también sacaré video lo más pronto posible Estaré dejando la cifra en la pantalla para mayor comodidad Solamente son alrededor de 12 dólares Aunque si estás ahorrando Mejor compra el coaching definitivo Claro está No quiero alargar más el video De momento, esos son los dos servicios que existen Si añado otro más Subiré un video explicándolos si hace falta Si no, estarán bien descritos En las descripciones de mi servicio Y sin nada más que decir Por favor, dale like a la campanita Y suscríbete si te gusta mi contenido en general Déjame en la caja de comentarios Qué servicios te gustaría que estuvieran apareciendo Y hasta la próxima Y adiós Recuerda No hago el obust Te acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Chau 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 Chau